hola hola qué tal amigos y profesionales de la belleza familia qué tal buenas tardes aquí está un poco nublado el día estamos en hidalgo como que quiere llover ha estado lloviendo mucho entonces este recuerda que este si caen truenos si llueve caen truenos en tu ciudad debes de desconectar los aparatos electrónicos porque y luego llegan descargas caen los rayos llegan descargas y se descomponen todos los aparatos electrónicos bueno este voy a dar un una especie una especie de de tutorial de curso teórico de corte de cabello entonces eso va a ser más adelante entonces por ahora te voy a dejar de tarea que veas unos vídeos que que yo ya he visto y que por lo mismo este si tú quieres aprender a cortar el cabello este quiero que que veas es una especie de tarea antes de que de que este de que tomemos la parte de la de la teoría una mosca me está molestando de que tomamos la parte de la teoría mira aquí tenemos a este estilista este no sé cómo se pronuncia este es su nombre nos presenta un corte sencillo un corte clásico cero grados y éste ella se me descompuso esto bueno y que quiero que veas porque es muy importante que tú aprendas a hacer un corte a cero grados es muy importante que tú aprendas a cortar el cabello a cero grados no te voy a poner este aquí el 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 adelanto de estos vídeos porque este son muchos los que los que tengo aquí para que veas y aparte pues qué tanto puedo presentar no entonces aparte para que este vídeo no 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 se haga muy largo y éste y que lo veamos rápido no entonces este 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 estilista nos presenta este corte a cero grados y que quiero que lo veas paso a paso ahora bien aquí tenemos a este listo estilista que se llama george george no sé pero a mí se me hace como que está en los estados unidos pero haznos nos presenta un corte a 90 grados muy bien seccionado muy bien trazado este tiene una técnica muy limpia y este precisamente por eso quiero que que veas como como realiza y como nos presenta este corte a 90 grados este estilista george posteriormente tenemos aquí a este sancha sancha carisman este que nos presenta un corte largo en capas y este que es a 135 grados entonces aquí pues de inicio en este en esta captura de pantalla podemos ver que el trazo está limpio está preciso este este y que precisamente quiero que que tú veas este paso a paso antes de que nosotros entremos a la teoría y ahora tenemos aquí al estilista raúl roa que nos presenta un corte a 135 grados en combinación con los 185 grados perdón con los 135 grados es un corte como híbrido este que nos presenta raúl roa pero mira aquí está interesante porque él va haciendo los trazos y a medida que él va haciendo los trazos aquí a la a la izquierda de la pantalla nos va presentando una gráfica de de los trazos que precisamente él está haciendo y este y que me pareció muy interesante que tú vieras que tú checaras este este vídeo entonces ahora vamos aquí a con con este vídeo que nos presenta esta estilista y que nos marca muy bien los 45 grados entonces este ve los checar checa esta copilación de vídeos que he preparado especialmente para ti porque más adelante estaremos hablando teóricamente de 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 la técnica de corte de cabello ahora aquí tenemos a este estilista que nos presenta la forma correcta de cómo agarrar y cómo este trabajar con la tijera es un estilo es un vídeo también muy detallado que yo ya vi de principio a fin y que este me parece interesante que tú lo veas este este vídeo también este lo encontré y me parece vamos a ponerte poquito de este vídeo porque está está muy bueno este vídeo mira aquí tiene como este una especie de diferentes formas de cómo hacer los trazos cómo tomar las transparencias de de del cabello y creo que es interesante porque es una manera muy muy limpia muy depurada muy precisa de de tomar tus capas de tomar tus transparencias para hacer los cortes para hacer los cortes de cabello porque este regularmente los estilistas profesionales ya agarran el cabello a como dios les da a entender no entonces esta es una manera que este que la vi que que en ciencia así así es como se debe de trabajar y que quiero que veas este este vídeo para qué para qué es va a ser muy importante en 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 el transcurso de de las técnicas de las cuales yo te voy a estar hablando para que también tengas una mejor comprensión de lo que te voy a estar este de lo que te voy a estar hablando aquí también tenemos un vídeo de de una maestra que este si te fijas aquí nos presenta el trazo aquí nos presenta el ángulo este el grado y aquí gráficamente también nos muestra este el grado de elevación no que está precisamente formando en la pantalla derecha entonces este es una compilación de vídeos muy interesantes que quiero que veas antes de que nosotros este podamos antes de que yo te pueda hablar de la teoría no porque si te hablo de teoría de la nada posiblemente pues si se va se te va a complicar entonces para que tengas un una mejor comprensión de lo que te voy a estar diciendo necesito que veas esta compilación de vídeos maldita mosca no me deja un saludo a todos oigan no se les olvide darle like denle like al vídeo comenten y suscríbanse y suscríbete y suscríbete acá